La Secretaría de Asuntos Estudiantiles presentó el programa UNC Saludable, que incluye acciones de salud, alimentación, deportes, recreación y ambiente para promover el bienestar integral de los alumnos docentes y no docentes. En la Facultad de Ontología se inauguró una biblioteca de literatura infantil para que sea utilizada por los niños que asisten a las consultas que presta la institución. El Laboratorio de Morivados cumplió 53 años y en ese marco está realizando una colecta aniversario de plasma que continuará la próxima semana.